Hola a todos, él es Paco de María, la voz del Big Bang en México y le damos la bienvenida con mucho gusto. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Qué gusto estar aquí contigo. Encantado. Yo ya te quería conocer porque me llama muchísimo la atención. Eres el creador aquí en México del Big Bang. Platícame cómo te atreves a hacer todo esto porque eres joven. Pionero. Y muchas generaciones te están siguiendo y es que los chavos hoy en día empiecen con este tipo de música. ¿Los estás cultivando? Pues no, la verdad lo hago porque crecí con este tipo de música. Desde muy pequeño mi papá siempre se encargó de ponerle la música de Frank Sinatra, de Tony Bennett, toda la música de las grandes bandas de la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces crecí con este estilo de música. Desde muy pequeño siempre en un ambiente muy musical. Mi abuelo fue un maestro de canto muy reconocido en la década de los 70, de los 80. Le dio clase a grandes cantantes como a José José, Lupita D'Alessio, Yuri, Vicky Carr, Fernando de la Mora, infinidad de cantantes. Muchísimas celebridades. Y uno de mis propósitos que estábamos platicando hace un rato es poderle llevar a las nuevas generaciones este género musical, estas canciones que no tienen época y pues darle una variedad sobre todo para todo lo que está sucediendo ahorita en la escena musical. Que sea netero. Eso. Oye, pues ahorita vamos a seguir platicando, pero estamos listos porque nos vas a cantar. Perfidia. No se diga más. Paco de María en San Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias. Nadie comprende lo que sufro yo Canto, pues ya no puedo sollozar, solo temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos te vas de mí! ¡Oh, oh, oh! He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! ¡Qué lejos, mujer, qué lejos! ¡Qué lejos estás de mí! ¡Qué lejos, mujer, qué lejos, qué lejos! ¡Qué lejos, mujer! ¡Qué lejos, mujer! ¡Qué lejos, mujer! Oye, qué lejos, qué harán de cantar esta canción. Muchísimas gracias, encantados. ¡Qué guau, eh! ¡La intención de tuve recibe gratitud! Te queremos agradecer con todo el corazón que has estado con nosotros. Muchísimas gracias, estoy encantado de estar aquí. Disfrutamos mucho. Y vas a estar en el Lunario. Voy a estar en el Lunario este próximo 23 de septiembre, que es este sábado, pero tengo dos funciones que van a ser dos conciertos totalmente distintos, el primero a las 7 y el segundo a las 10 y media de la noche. Hoy tus redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? Arroba Paco de María en todas las versiones, Instagram, Twitter, menos Facebook, es Paco de María Oficial. Eso. Bien. Gracias, Paco. Encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, encantado. Encantado. Todos en Big Band, sí, con orquesta completa, todo en vivo. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.